En distintos puntos de la capital poblana se reportaron fugas de gas. El primer reporte se dio en calles del Centro Histórico, en un inmueble ubicado en la avenida 4 Poniente entre las calles 7 y 5 Norte. Al lugar acudieron cuerpos de emergencia para controlar la fuga de un tanque estacionario. Fue el grupo de vulcanos de la Dirección Municipal de Protección Civil y los policías municipales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, además de la Dirección de Bomberos de la Policía Estatal, los que acudieron para desalojar a la gente y poder realizar acciones de prevención. De manera extraoficial se dio a conocer que no se registraron daños a personas y que la fuga logró ser controlada. El segundo reporte se dio en la Colonia América Norte, en la que vecinos se apresuraron a evacuar sus viviendas. La fuga se registró en las obras públicas ejecutadas en la zona, ya que una maquinaria habría roto accidentalmente un ducto al ejecutar maniobras. El paso fue cerrado por elementos de seguridad y no se reportaron incidentes derivados de esta fuga de gas. Gracias. 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 Gracias.